Hola, hola mis chicas hermosas, ¿cómo están? El nombre mío es Mónica, el canal mío se llama Mónica, Mikey and Beauty Quiero invitarlas a que se pasen por mi canal después de ver este hermoso colaborativo que estamos haciendo Klau y yo, ¿ok? sobre la marca Engol Entonces después de ver este hermoso video que está haciendo Klau las espero por mi canal, ¿ok? Hola, yo soy Klau Melocotón y me alegra que estés por aquí te invito a suscribirte completamente gratis en un botoncito rojo que hay por aquí debajo es súper, súper gratis y pues vas a estar conectado o conectada con lo que aquí se sube semanalmente Bueno, te cuento que hace unos días estuve en el centro de mi ciudad donde se consigue de todo y pues encontré unos nuevos lipsticks y labiales de una marca que no se fabrica en Colombia pero que se importa de empresa colombiana o sea, la trae una empresa colombiana Entonces, bueno, la marca no me está patrocinando nada yo te voy a mostrar porque yo misma lo compré y porque me parece chévere saber y conocer lo que las marcas están trayendo y están vendiendo y se está comercializando en Colombia La marca se llama Engol y pues me llevo la sorpresa de encontrarme con este tipo de labiales este tipo de empaque que no es cuero pero es como algo similar como... no sé, pero es mate es súper lindo el material son como el cuerpo de bala que tienen los labiales de MAC me encantaron la presentación está súper súper chévere de estos compré tres y... de estos que son lipsticks compré cuatro los tonos que compré se parecen muchísimo pero es que creo que son de los tonos que más me gustan entonces, pues el que estoy usando en este momento es este y les cuento que este es el número 06 recuerden que este video lo estoy haciendo en colaboración con Mónica y pues por aquí les voy a dejar su canal su link y en la caja de información obviamente también ya ustedes la vieron que estuvo saludándoles y pues me encantaría que pasen por su canal y vean la reseña que ella hizo sobre Engol porque también ella les va a mostrar productos que yo no les estoy mostrando quiero contarles que estos lipgloss que están viendo en este momento en pantalla son muy buenos para mi modo de ver para mi apreciación no me han partido los labios no... yo no soy de labios sensibles sin embargo, sí he notado que algunos de los labiales mate que uso alcanzan a hacer como un poquitín de intento por dañarlos pero estos han sido excelentes no son pegajosos en el labio así que puedes hablar y puedes mover tus labios de manera normal como si tuvieras cualquier color y ellos prometen 24 horas de duración pues mira, yo te voy a decir algo 24 horas es completamente complicado porque en 24 horas te tienes que alimentar y obviamente cuando te alimentas hasta el más fino de los labiales mate se corre se revela en la parte interna del labio entonces pues es como difícil e imposible que duren 24 horas pero sí te voy a decir que me han durado 4, 5 horas bastante, bastante bien bien puestos, sin hacerse huecos, sin levantarse ha estado súper súper chévere usarlos es súper bueno de verdad este Lip Gloss de Engle y yo los encontré en el centro de la ciudad en 5 mil pesos bueno, eso por el lado de los labiales de los Lip Gloss ahora vamos a hablar de los Mate Lipstick que están viendo a continuación quiero que sepan que tienen buena pigmentación pero este no es un labial mate realmente lo dejé bastante tiempo en el labio pensando que de pronto iba a tender a matizar pero no fue así sin embargo tiene buena pigmentación me parece un buen labial hidratante normal solo que no cumple con lo que prometen pero yo sí los voy a seguir usando los colores me parecen súper lindos y para ese día en que quiera ponerme un hidratante está genial realmente también 5 mil pesos en distribuidoras de productos de maquillaje pues espero que les haya gustado esta reseña que les sirva si están buscando productos económicos y mate para sus labios yo la verdad es que estoy súper encantada con toda la onda mate ahora ya no me quiero poner los humectantes los hidratantes no me los quiero poner pero ahí como que mientras que pasa la fiebre mate en mí no sé en el resto del mundo no sé cómo se le comporten otras chicas esa soy yo bueno les animo a visitar a Mónica de verdad su canal es súper chévere y tiene reseñas de maquillaje excelentes a mí me encanta realmente me encantan las charlas que hace cuando mientras se maquilla bueno realmente me gusta mucho el canal de Mónica así que anímense y pasen por allí suscríbanse y déjenle un like y déjenle un comentario diciéndoles que van de aquí para que ella sepa que realmente sí recibió un apoyo a través de esta colaboración besos y abrazos para ustedes que el Señor les bendiga y les guarde recuerden que para Dios no hay imposibles así que ábranle la puerta de su corazón a Jesucristo chao y